Doctor Galeano, estamos en un momento histórico, un congreso de ciencias sociales que se plantea los desafíos de las ciencias sociales ante la justicia social, los principales retos en Paraguay. ¿Cuáles son, a su entender, en sus dos áreas principales de investigación, en el proceso de democratización en Paraguay, en cuestiones agrarias? Indudablemente, el congreso que ahora se está realizando significa para nosotros aquí, las ciencias sociales en el Paraguay, todo un aporte sumamente importante, sobre todo en esto, centrándose en esta temática de la, ¿cómo se llama?, de la desigualdad, ¿verdad? Y fundamentalmente aquí una de las grandes desigualdades que perduran ya más de un siglo, y sigue proyectándose hasta hoy día, tiene lugar en el ámbito rural, fundamentalmente. Porque Paraguay ha sido, básicamente, un país agrario tradicional, basado en el latifundio ganadero y en el latifundio campesino, ¿verdad? Y estas dos clases, evidentemente, han planteado toda una lucha muy antigua por la tierra aquí, que se sigue proyectando hasta ahora y se sigue complicando aún más, debido al proceso de modernización de ese sector agrario, a través de la extranjerización de la tierra y la difusión, fundamentalmente, de las empresas agrícolas y, básicamente, de la soja, manejadas fundamentalmente por empresas extranjeras, y también la modernización, la transformación de fondos del sector ganadero. En este momento, de hecho, ya no tenemos un latifundio ganadero, sino una unidad productiva muy moderna y una clase social que, en el fondo, es una burguesía rural, en primer lugar. Entonces, hay toda una problemática antigua y actual, digamos, en el sentido de que estamos en pleno siglo XXI, y, evidentemente, el gran problema que tenemos es cuál va a ser el destino y la sustentabilidad, sobre todo, de la agricultura familiar campesina, que, evidentemente, ha cumplido y tiene que seguir cumpliendo un rol fundamental, un papel básico en el ámbito, sobre todo, de la producción de alimentos, y, fundamentalmente, hoy en día, de los alimentos orgánicos. Entonces, está totalmente demostrado que esta forma productiva sigue siendo fundamental, de manera que ahí, todo el proceso, digamos, de la reforma agraria y un desarrollo económico, social, inclusive, no solo del sector rural, sino hoy día también del sector urbano, es fundamental en el caso paraguayo, ¿no? ¿Y cómo ha incidido esta nueva agricultura, este nuevo monocultivo de la soja, en el impacto y en la histórica ya desigual distribución de la tierra en Paraguay? Bueno, ha agudizado mucho más esta desigualdad, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿verdad? Porque ha generado un proceso de exclusión muy intensiva, sobre todo, en ciertas, en varias regiones del país. Fundamentalmente, aquellas regiones ubicadas hacia el este, que limita con Brasil y también hacia el sur con la Argentina, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ahí eso ha generado todo un proceso de exclusión de esta población que, hoy en día, está formando parte, digamos, de ese ejército de marginales que están viviendo en las orillas o proximidades de las ciudades. Que, por cierto, están sumidas en un proceso bastante intensivo de crecimiento demográfico en estos últimos años, pero en una estructura económica y social, digamos, bastante también desigual y muy limitada, ¿verdad? Porque, obviamente, hasta hoy día, nuestro proceso de industrialización aquí en el Paraguay ha sido muy limitado, ¿no? Entonces, en el ámbito urbano, los dos sectores más dinámicos son fundamentalmente comercio y servicios, básicamente, ¿no? Unión de la comunidad. Unión de la comunidad. Unión de la comunidad. Unión de la comunidad. Unión de la comunidad.